Ahí está, mirá quien saludó a los chicos de la toma en los colegios, mirá, ¿lo conoces? Hola a todos, yo soy Sebastián Romero, militante del PCTU y la Liga Internacional de los Trabajadores, más conocido como el Gordo del Mortero por la jornada del 18 de diciembre del 2017 contra la reforma previsional. Y este video es para saludar a los estudiantes de Nicolás Avellaneda, en el cual hoy tomaron una medida por los maltratos de la vicerectora, pero también con la importancia de empezar a charlar en asamblea contra las medidas que quiere largar el gobierno de la RETA, con la precarización laboral, trabajo, digamos, sin goce de sueldo, en el cual en este entorno que vivimos la mayoría de los trabajadores no podemos permitirlo. Así que, fuerza con su lucha. Está bien, volvemos al tema, le damos pantalla a estos pelotudos que nos siguen por una mierda. Escúchame, ¿cómo se va a presentar el forro este? El Gordo del Mortero. Y nosotros lo pasamos para darle. Pero está bien, pero hoy, esperá. Es un pelotudo. Existen. Pero son todos iguales, vas a tener dos millones. Beers, este, la otra piba que estaba recién, todo. Y no está mal mostrarlo. Pare suelto. Es parte de lo que... Pero es la canasta de los pares sueltos, la liquidación. No está mal, no está mal. Este hombre... Mirá. Este hombre... Tuvo prófugo de la justicia. Pero es un delincuente. Y lo engancharon, los uruguayos lo engancharon en... No lo indultaron a este. Es un tarado. En la frontera con Brasil. Pero es un pelotudo. ¿No tiene prisión a más Italia? Un tipo de la edad de él con un pírsel en la nariz. Anda con la argolla de la nariz como el oso fidel. A parte, su encanadura. Rompieron toda la plaza congreso. El Gordo del Mortero, ¿cuál es su hazaña? Romper toda la plaza congreso. Pero es un gordo pelotudo. En la jornada del 17 y 18 de diciembre. Olvidate, olvidate, olvidate. Le vamos a dar cámara a este forro. Escúchame, tenemos personajes importantes en la Argentina. Le vamos a dar dos minutos de pelotudo. Para eso saca el Teto Medina, que hoy lo liberaron como yo dije. Que no tenía nada que ver. Hoy se dio. Lo dije el primer día que se lo llevaron. Ojo, que están haciendo una cagada. Ahora investiguen al cura a ver qué quería. Y había que tener huevos para decirlo, porque nadie... O sea, estaban todos pegándole a lo loco. Gracias, Javito. Bueno, al Teto lo defendimos. Ah, me lo defendió. No, vos te quedaste pudo. Vos te hiciste el boludo. Vos te hiciste el boludo. No te dejaste el boludo. Fuiste por la ancha venida del medio. No, señor. No, señor. ¿Lo defendimos o no? No discutamos más. No, Mariano lo defendió. No, no, no. Yo lo defendí. ¿Qué dijo? Yo dije que no tenía nada que ver. Que él creía que el Teto Medina no tenía... Creía. Pero había que decir no tiene nada que ver. No, no me importa el conductor, soy yo. Te callás la boca. A la tarde. Ahí tenés otro saldo más para llevar el domingo, el Teto. Llévalo, ve cómo volvió la falopa y todo. Bueno, Teto bien, que saliste.